Desde España llegó el primero. Santiago AK7 ya está en Lima. El defensa encabezó la delegación extranjera de la selección. Tranquilo y bueno, con todas las ganas enormes de trabajar e incorporarme al grupo. No, me hubiera gustado jugar dos partidos, pero si es uno hay que aprovecharlo, intentar hacerlo mejor para la selección. Con Alberto Rodríguez descartado por lesión, AK7 tendrá que cambiar de acompañante en la defensa contra Ecuador. Es una pena que no esté con nosotros, pero yo creo que el que le toque participar en ese momento también creo que va a ser bien las cosas para la selección. Porque hay jugadores que pueden aportar mucho y bueno, vamos a ver lo que decide el míster. Fue uno de los que sufrió el 5 a 1 de la eliminatoria pasada. Ahora va a Ecuador por la revancha. Por ahí no fue mal. Y bueno, esta es otra historia, este es otro momento y esperemos que salga todo bien. Yo creo que lo hemos demostrado que afuera hacemos daño. Para el Santi no importa cuánto, lo importante será sumar en Ecuador. Terminar con seis puntos sería importante, ¿no? Pero bueno, esto hay que jugarlo todavía. Sumar fuera los puntos que sumemos va a ser muy importante y esperemos que sumemos en este partido. AK7 jugó los dos partidos completos como titular sin sumar tarjetas amarillas.